Guainía es un departamento con oportunidad para todos, porque representa el compromiso de toda una región con equidad e igualdad, donde se refleja el esfuerzo y el trabajo de nuestra gente por nuestra región, construyendo esa aula para educar a nuestros jóvenes, construyendo ese puesto de salud, construyendo estos proyectos para que realmente les lleguemos a esos abuelos, a esos campesinos, a esos niños que viven en el campo y que también se forman en las ciudades, construyendo escenarios deportivos para nuestros jóvenes, transformando también nuestros productos, donde estamos construyendo un centro agroindustrial para procesar la manaca y la yuca brava. De verdad que estos son los proyectos que generan economía para el futuro del departamento del Guainía. Durante estos casi cuatro años, demostramos que sí fue posible cumplirle a nuestro departamento del Guainía con todo el corazón.